Queridos hermanos, la palabra de Dios en este domingo toca el corazón humano y lo más profundo del ser. Hay un mandamiento, un solo mandamiento. Amarás. Dios nos manda amar. Amar. Ya sé que la palabra hay que explicarla, hay que sacar sus consecuencias, pero todos entendemos lo que significa amar. Porque el corazón humano necesita amar y ser amado. Más aún, en el origen está el ser amado. Hemos venido a este mundo como fruto del amor de nuestros padres que después han ido despertando en nosotros una respuesta del mismo estilo. Y en el fondo esa es la estructura fundamental de nuestra persona. Ser amado y ser capaces de amar. Y es así porque Dios nos ha hecho parecidos a él. De manera que Dios es amor. Dios Padre ama a su Hijo y en esa reciprocidad brota el Espíritu Santo. Y este es el misterio más profundo de Dios. Dios es amor y vive en una permanente circularidad de amor donde todo es común. Ahí sí que hay un solo corazón, una sola alma, una sola sustancia. Decimos en teología una sola naturaleza, un solo Dios. Pero que es dado y recibido y comunicado en las tres personas que se aman con un amor superlativo. Cuando Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, nos ha hecho parecidos a él. Nos ha hecho capaces de ser amados y capaces de amar. ¿Y qué es amar? Pues gastar, entregar la vida, darse uno mismo. Es justo lo contrario del egoísmo. El egoísmo es ponerse uno a sí mismo como centro y hacer que todo lo demás y todos los demás giren en torno a mí. Por el contrario, el amor es una fuerza potentísima más que la anterior, más que la del egoísmo, que me hace salir de mí mismo para compartir, para ayudar, para amar, gastando la propia vida en el amor a los demás. Tenemos ejemplos muchos a nuestro alcance en el amor de los padres a los hijos, en el amor de los esposos, en el amor de los hermanos, de los amigos. Sí, cuando el amor es verdadero, uno busca el bien del otro. Para cuando un niño pequeño se da cuenta de cuánto le quieren sus padres. Sus padres llevan ya años y años, días y noches, amándole gratuitamente. Esa es una imagen muy bonita del amor. Cuando vemos un niño pequeño que necesita de todo, necesita que sus padres estén atentos a todo, en todo momento, las 24 horas del día. Pues los padres lo hacen generosamente y lo hacen un año y otro y otro y otro, hasta que la persona, y esto nos ha pasado a cada uno, hasta que la persona se da cuenta de que es amada gratuitamente y empieza a hacer sus piñitos. Sonríe, responde, es capaz de amar, pero todavía el centro es la persona misma, hasta que se va como saliendo de sí mismo y es capaz de amar entregando, gastando su vida por los demás. En cualquiera de las vocaciones o estados de vida, la vida cristiana, en la sociedad, el paso de la infantilidad y de la inmadurez a la madurez está en esto, que uno es más capaz de ser amado que amar al principio. Y pasa a la madurez cuando es más capaz de dar que de ser amado, es más capaz de dar que de recibir. Pues esto es lo que nos manda hoy Jesús en el Evangelio, amarás, responde a la estructura fundamental del corazón humano. Y todos los demás mandamientos se resumen en este, ama, ama a Dios. Y ama al prójimo, son los dos mandamientos, el primero y principal, le preguntaron a Jesús, con malas intenciones, a ver si le pillaban en algo. Los que eran doctores en estos temas y conocían muy bien la ley de Dios. ¿Cuál es el mandamiento principal y primero? Jesús responde con el Shema Israel. Escucha Israel. Eso los judíos se lo saben de memoria, como nosotros el Ave María. Se lo saben de memoria y lo recitan varias veces al día en distintos momentos. Escucha Israel. El Señor tu Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y quienes dicen que con este mandamiento basta. Porque poniéndole a Dios en el centro, poniéndole a Dios antes que nada ni que nadie, se cumplen todos los demás mandamientos. Y por el contrario, cuando quebrantamos alguno de los mandamientos, es porque a Dios le hemos puesto en otro lugar que no es el suyo. Que no es el primero ni el principal. Pues van unidos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Ahí está el principal entrenamiento de la vida humana. Aprender a amar a Dios. Aprender a darle algo. Digamos, devolviéndole algo de lo mucho que Él nos ha dado. Siempre estaremos en desventaja. Porque Dios nos ha amado primero, porque Dios nos ha amado más y porque Dios continúa amándonos continuamente. Incluso nos perdona. Ese amor de Dios es algo que empapa el corazón. Cuando una persona se siente amada, cuando descubre que Dios le ama y que Dios le ama personalmente. A él, a ella, y que ha pensado en Él desde toda la eternidad, la persona se da cuenta de que su vida tiene sentido. Soy amado. Amado por Dios. Y esto es lo que sacia de verdad el corazón humano. Por eso la respuesta es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y así lo hemos cantado en el Salmo, ese Salmo precioso. Los Salmos son oraciones inspiradas por Dios. Están recogidos en un libro, el libro de los Salmos. Y es muy bonito aprenderse los Salmos de memoria, para repetirlos. Y si no de memoria, pues tomar la Biblia o tomar el libro de las horas y leer los Salmos. Porque son verdaderas expresiones del corazón humano. El que hoy hemos cantado es, yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Es decir, encuentro mi fortaleza y el sentido de mi vida en amarte. Tú, yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza, mi escudo, mi protector, roca mía, defensor mío, etc. Hemos cantado ese Salmo como una expresión comunitaria a Dios que nos ama. Para decirle, te quiero con toda mi alma. Es lo que viene a decir el Salmo. Qué bonito estos días la carta que nos ha escrito el Papa Francisco sobre Santa Teresita, del niño Jesús, en el 150 aniversario de su nacimiento y de su canonización, centenario, etc., en la fiesta de Santa Teresa. Y uno leyendo esa carta, ve cómo es un corazón, el de Santa Teresita, un corazón que ama a Dios con todas sus fuerzas. Y desde niña vivió 24 años nada más. Tuvo unos padres santos que educaron a sus hijos, a ella también, en el amor a Dios. Qué bonito es cuando unos padres educan bien a sus hijos desde pequeñita. Y ella hace ofrendas de amor, pequeños detalles, porque qué puede hacer un niño. Pero fue de esta manera educándose en el amor a Dios. Le uno sus obras, o esta carta que es breve del Papa Francisco, y se le empapa el corazón de ternura en el amor a Dios. Ella puso en su celda esa frasecita, Jesús, eres todo mi amor. Y la veía continuamente, y la repetía continuamente, y le llenaba el corazón, porque eso le llevó, en el ejemplo de esta santa, a dar la vida, a gastar su vida, a ofrecer sus sufrimientos. Es patrona de las misiones, nada menos, desde el convento de clausura de Lisier. Y tuvimos también, en las últimas horas del Papa Benedicto, que murió, va a hacer ya dos años, pues que esas fueron sus últimas palabras. Jesús, te amo. En eso se resume una vida. Jesús, yo te amo. Como hemos cantado en el salvo. Pues es lo que Jesús nos manda hoy en el Evangelio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y debemos preguntarnos, ¿y qué es lo que está impidiendo en mi corazón que mi corazón sea de verdad, de Dios y para Dios, en todos los momentos de la vida? ¿Cómo podría yo entrenarme cada vez más en un amor de correspondencia, puesto que es una respuesta al amor que Dios me tiene? Y junto a este primero y principal mandamiento está el otro, que es semejante al primero. También amarás a tu prójimo como a ti mismo. La primera lectura nos ha estado recordando ya del libro del Éxodo. Trata bien a tu hermano, a tu vecino, al que te ha pedido prestado, al que necesita de ti y le tienes que tender una mano, al emigrante, al pobre. Eso desde el comienzo de la Biblia hasta el final. Dios nos está recordando continuamente el amor fraterno, que es la expresión del verdadero amor del corazón. Lo dirá después San Juan en la primera lectura. Uno no puede decir que ama a Dios, a quien no ve, si no ama a su hermano a quien ve. La prueba y la verificación del amor que se cuece en el corazón humano a Dios es el amor al prójimo. Van íntimamente unidos. Pero ciertamente el motor es el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Primero por esta capacidad antropología fundamental y después por el Espíritu Santo. Dios nos ha hecho para amar. Y cuando no amamos nos sentimos fatal. Por eso abrimos el corazón hoy a esta palabra de Dios para decirle, Señor, yo quiero amarte con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Y no voy a esperar a después, que a lo mejor el después ya no existe. Hoy, ahora, con todo mi corazón. Y dame la gracia y la fuerza para amar a mi prójimo, a mis parientes, a los de mi casa, o a mis vecinos, o a los de lejos. Para amarlos como a mí mismo, más aún, como tú los amas. Porque me amas a mí y amas a los demás. Pues este mandato tan sencillo luego en la práctica es difícil a veces de llevar. Y por eso le pedimos humildemente al Señor en la Eucaristía de este domingo, Señor, enséñame a amar. Porque tengo ya esa experiencia que cuando amo me siento contento. Y cuando no soy capaz de amar por lo que sea, me siento triste porque mi corazón está hecho para amar. pero soy incapaz si Dios no me está continuamente alentando, ayudando a crecer en esta dimensión fundamental de mi vida, el amor a Dios y al prójimo. Por eso hemos pedido en la oración colecta, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para alcanzar tus promesas, concédenos amar tus preceptos, amarlos y cumplirlos. Porque eso es lo que nos va a llevar a alcanzar las promesas de Dios. Se lo hemos pedido y aquello que pedimos en la liturgia es que Dios quiere concedérnoslo. Por tanto, con confianza repitamos la oración colecta de este día para que alcancemos tus promesas, concédenos amar tus preceptos. Y en la segunda lectura me dirijo a vosotros, miembros de la Acción Católica General, los seglares de la diócesis de Córdoba, en distintas parroquias de la ciudad y de los pueblos que habéis venido para la asamblea diocesana en este domingo. La segunda lectura viene muy a propósito. Dice el apóstol a los tesalonitenses, he conocido vuestra fe, vuestra esperanza, vuestra caridad y la conoce todo el mundo. Sois conocidos en la diócesis, en vuestras respectivas parroquias, pues como el grupo de los laicos que se reúne para seguir itinerarios de formación, para estar como colaboradores de toda la comunidad parroquial y al servicio como no de lo que el párroco vaya indicando o el obispo en la diócesis. Y cuando llegué a vosotros, dice el apóstol, os resonaba la palabra de Dios porque teníais el Espíritu Santo en vosotros. Sí, a lo largo de toda vuestra vida vais descubriendo que esta pertenencia a la Iglesia como familia, nos han cantado los jóvenes al comienzo de la celebración, esta pertenencia a la Iglesia es como una escuela permanente para amar porque hemos recibido el Espíritu Santo y por eso ya es un testimonio en la parroquia, en la diócesis, vuestros grupos, vuestros itinerarios, vuestras actividades son un testimonio para el resto de la comunidad cristiana. En la Iglesia hoy hay muchos carismas y Dios va llevando a unos por aquí, a otros por allá, pues bendito sea Dios, nos alegramos mucho de que todos además seamos sensibles a esta dimensión misionera de la Iglesia. ¿Cuál es vuestro papel? Pues el de ser los laicos de la parroquia que viven en sintonía con todos los demás y que se dejan acompañar y conducir pues en todo un itinerario de formación para la misión, para llevar a los demás el testimonio y el Evangelio de Jesucristo. pues ánimo queridos miembros de la Acción Católica General al comienzo de este curso el deseo de que podáis llegar a todas las parroquias y de que en todas las parroquias pueda constituirse un núcleo de fieles laicos pues que viven su ser y su pertenencia a la Iglesia como jóvenes o como niños o como adultos la Iglesia os ofrece este camino de formación de apostolado y de evangelización hoy y os encomiendo especialmente y sabéis estoy muy cerca de vosotros y que los obispos continuamente alentamos los grupos de acción católica en toda la diócesis y en todas las parroquias porque sois los laicos de la parroquia organizados mínimamente para poder constituir parroquias vivas y evangelizadoras y misioneras en cada lugar de la diócesis al Señor le pedimos y a su madre la Virgen María que os acompañe que nos acompañe que nos enseñe a amar que bonito es cuando uno sabe amar y cuando uno ve que su vida es sólo para eso para amar a Jesucristo el Señor y para amar a su prójimo que así sea es sólo para amar el Señor Gracias.